Santiago Jiménez lanza un dardo al ex entrenador del Combinado México en la última Copa del Mundo, Gerardo Tata Martino quien tomó la pésima decisión de dejar fuera de la convocatoria a Santi cuando el mexicano tenía un tremendo momento en el Feyenoord de los Países Bajos, sobre esto Santi mencionó lo siguiente. Obviamente somos seres humanos, tenemos sentimientos y si bien puedo decir que me dolió un poco la decisión el no poder ir, también te puedo decir que Dios me dio el perfecto entendimiento para saber que todo está en manos de Él, todo lo dejé en manos de Dios, así que sé que fue la decisión correcta, entonces gracias a ello ahora me estoy preparando porque también sé que tengo que aportar mucho de mí para poder estar en el siguiente, bueno no sé qué rol lo vaya a ocupar porque ya depende mucho del director técnico, de sus gustos, de todo un poco, de lo que vengamos haciendo también en clubes, es un proceso largo pero sí te puedo decir que donde me toque estar voy a tratar de sumar lo máximo posible porque al final representamos a un país y queremos lo mejor para México.